YouTube ya no es como antes, todo mejora, todo evoluciona, todo se adapta y como tal YouTube no se ha quedado atrás A lo largo de los años muchos nuevos YouTubers e influencers entre comillas han estado tomándose la plataforma, han estado haciendo su contenido, se ha vuelto viral y todo el caso Las personas que tengan ya por ahí 18, 19 años y que cuando tenían 10, 9 años empezaron a consumir YouTube ellos van a decir que la verdad hay una diferencia abismal entre el YouTube que conocíamos y el YouTube de ahora No tanto por el nuevo método de Partner que tienes que tener 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización en total Ah que por cierto ya somos casi 1000, somos como 938 personas, muchísimas gracias, poco a poco esta comunidad va creciendo Y si, antes al parecer subir un video jugando al Slenderman o diciendo cosas cotidianas de la vida era algo supremamente original y bueno pero pues hoy en día eso ya está muy copiado Ahora los videos más virales y los que más se acoplan a los usuarios de ahora son videojuegos de tendencias o simplemente clickbait Pero ese clickbait supremamente barato, ese clickbait que dice un kill, nalgueo a mi hermana, no lo puedes creer que ocurre en este video y cosas así Y si nos ponemos a hablar de la comunidad en si de YouTube, la comunidad antigua de YouTube era muchísimo menos tóxica que la de ahora Y claro ya que hay muchos factores que afectan esto, primero que todos los YouTubers de ahora no se basan tanto en hacer reír a la gente ni entretener Sino simplemente dar una supuesta buena imagen del canal, todo muy feliz, todo muy alegre, así ellos simplemente las personas detrás del personaje sean una porquería Y es más, muchas personas ni siquiera merecen ese puesto, el puesto de ser influencer o YouTuber Ya que como tal, si nos ponemos a comparar los YouTubers anteriores, eran personas buenas, eran personas que si tenían algún problema o alguna cosa de polémica Era algo demasiado escondido, o sea casi nadie lo sabía, como es el caso de las polémicas de Rubius, Olas y Germán y todos estos otros YouTubers Pero al parecer hoy en día, si tú no mezclas a tu ex, a tu novia y a tu ex de hace 3 años, no serás viral Y una regla para posibles nuevos YouTubers que estén creciendo en YouTube y toda esta vuelta Jamás mezclen, en serio jamás mezclen lo personal, la vida privada con YouTube Porque luego empiezan a llegar la ansiedad, el estrés, las polémicas, la gente hater Que en realidad los haters simplemente lo que vienen acá es a volver aún más tóxica a la comunidad de YouTube, más de lo que ya están Y en serio, nunca mezclen su privacidad con YouTube o con la fama Porque eso al fin y al cabo va a desencadenar puros problemas y malentendidos Y es sencillo, últimamente he visto muchas polémicas entre chicas, chicas, chicos con chicas, semi chicas con semi chicos y cosas así Que al fin y al cabo simplemente lo hacen, y esto es lo más triste de todo, lo hacen por visitas, por likes, por dislikes Por fama efímera, fama efímera que al fin y al cabo va a durar 3-4 meses Y tendrán que sacar otra nueva polémica para volver a posicionarse en las bocas de los YouTubers Antes los YouTubers hacían sus videos para entretener a las personas Y simplemente no pensaban tanto en el dinero, lo hacían porque querían Pero ahora al parecer los YouTubers, entre más seguidores, más likes, más visitas, es lo importante ahora O sea, tú puede que tengas mucho talento, pero si tienes 100 suscriptores, 90, no eres nadie Y hay personas que tienen muchísimos más seguidores, pero en realidad su contenido es una caca completa Y este video no lo hago con la intención de decir que la época ahora de YouTube es mejor que la de ahora Ni que la de ahora es peor que la de YouTube No, todo lo contrario, simplemente estoy dando mi punto de vista y diciendo que Puede que YouTube se haya adaptado con las nuevas normas, family friendly y toda esta vaina Y el monetizado y todo esto Y al fin y al cabo también esta nueva época de YouTube ha traído cosas novedosas Cosas que antes no se tenían en la plataforma en sí Pero al fin y al cabo, en serio, me entristece mucho que la mayoría de videos recomendados que aparecen en YouTube Son de chicos que curiosamente en un mes consiguen, no sé, un millón de suscriptores Cosa que, por ejemplo, a Rubio le tomó casi como dos años creo, más o menos un año y algo en conseguirlo O sea, están consiguiendo suscriptores de una manera muy acelerada Pero pues al parecer esto es muy normal y pues YouTube no hace nada respecto a esto Solo toca aprovechar lo que tenemos y pedirle a Dios de que poco a poco esta red Bueno, es que YouTube no se considera una red social como tal Sino que esta plataforma deje de ser tan tóxica Y no lo digo por los haters, sino por la intención que los nuevos youtubers tienen para con la gente En serio, espero que algún día YouTube recapacite un poco Y que tanto Family Friendly que ellos dicen que deben tener los videos de las nuevas generaciones No se están viendo, o sea, eso no se ve absolutamente en los videos Simplemente quería dar mi opinión y vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!